¿Qué es la inflación de los porteños? Está yendo un poco de mambo todos los precios, pero bueno, lamentablemente hay que pagar las consecuencias de los últimos años. Primero se dijo que se iba a hacer un aumento de luz por la mala administración o la supuesta mala administración del gobierno anterior, pero acá no se sabe cuál es la excusa. Lo que afecta, la verdad, a la población, nadie quiere los aumentos. Dicen que es para mejorar porque las empresas no estaban también actualizando todos los sistemas como tienen que estar, pero bueno, a nadie nos gusta. Pienso que es la consecuencia de errores anteriores cometidos durante muchos años. Había que sincerar las tarifas, no se podía continuar, no puede ser que una persona en capital pague lo mismo que una persona en Jujuy, no es lo mismo. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo, gane quien gane. Yo creo que todos los aumentos que se han dado son para poner las cosas en su razonabilidad, ¿cierto? Así que yo creo que lo que tenemos que hacer acá es sincerarnos y poner las cosas en su justo lugar para que las cosas funcionen. No podemos marchar distanciados de la realidad. Si no aplicamos la realidad, estamos mal. Creo que simplemente es un equilibrio que tuvo que hacer el gobierno por darle más a las clases pudientes. Nos toca siempre a los que trabajamos sufrir las primeras consecuencias, pero yo creo que si las empresas no tienen para aportar, tienen que invertir para mejorarnos los servicios. Lo que hemos pasado estos años también con cortes de luz generalizados tampoco es bueno. La economía está muy difícil. Esperemos que llegue y resolveremos en el momento, pero va a estar muy complicado.